Aquí está el señor Miguel Polo Polo, el señor congresista en estos momentos hablando sobre Gustavo Petro, sobre las decisiones que toma, sobre las cifras que según él son reales, sobre el reclutamiento de menores por la guerrilla, sobre unas botas que pusieron en, bueno, como en manifestación, que según eso, por los falsos positivos en el pasado. También habla de los líderes sociales asesinados este año, según él van 154 líderes sociales asesinados este año y bueno, pues estaba gritando un cambio y de momento pues el cambio en Colombia, pues hay que hablar con la realidad, no estamos a favor de este señor Polo Polo ni a favor de nadie, simplemente estamos a favor de la verdad. Y el cambio que prometió Gustavo Petro, pues no se vio un cambio, lamentablemente mucha gente se le torció, mucha gente se le cambia porque ven que se quedó en un discurso, en un discurso y el país pues no es lo que se le prometió. O sea, lo que se le prometió Gustavo Petro, lamentablemente va a pasar como uno más, uno más de los presidentes que pasaron ahí, que han pasado por este, por este trámite, uno más simplemente, lamentablemente, porque mucha gente creía en él y por esto había mucha expectativa en Gustavo Petro cuando subiera, porque bueno, hacía tiempo que no se veía un líder en una campaña, no sé qué, que esto, que aquello y tanta promesa y tanta cosa de él y Francia Márquez al final se quedó hasta ahora en nada y esto no va a cambiar, simplemente cada día se destapan más escándalos de corrupción en su gobierno, lamentablemente y se unió con toda la clase política también, muchos, mucha gente corrupta. Entonces es, bueno, lamentable esto, hablando pues del gobierno como tal, estamos hablando del gobierno de turno, que es el que le corresponde, ahí, pues bueno, recuerde suscribirse y compartir. Señor Gustavo Petro, usted en días pasados dijo que nuestro orgullo del deporte, Rigoberto Urán, la había pagado a más de 10 mil ciclistas para que gritaran en un evento, fuera Petro. Yo le quiero preguntar a usted directamente, ¿quién le habrá pagado a esos presuntos campesinos que vinieron a aquel congreso a ensuciar la plaza Rafael Núñez para poner estas botas, haciendo apología a los 6.402 falsos positivos? Que entre otras cosas, esta cifra no puede ser soportada ni por los tribunales de justicia y paz, ni por la Fiscalía General de la Nación, ni por la JEP. Estas tres instituciones ni siquiera han podido dar el número de 900 nombres que respalden la cifra de los falsos positivos. De esta razón, estas botas tienen que ir a donde pertenecen, al canasto de la basura. Pero ¿sabe cuáles datos son reales y qué cifras sí están respaldadas? El número de niños reclutados por la guerrilla de la FARC, muchos de ellos asesinados, otros violados y que los colocaron a abortar en contra de su voluntad. El número de policías militares masacrados por el terrorismo de las guerrillas de izquierda en este país. Y los 154 líderes sociales que han sido asesinados nada más este año durante su gobierno. Hoy, en el Cauca, fue asesinado el número 154. Gracias. 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 Gracias.